Una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar fue inaugurada este miércoles en un popular barrio del sureste de Moscú en una ceremonia que contó con la asistencia de autoridades de ambos países y miembros de la comunidad venezolana en Rusia. El monumento es una réplica de una estatua situada en el centro histórico de Caracas y fue el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez el que puso la piedra fundacional del monumento durante una visita a Moscú en octubre de 2010. En la creación del monumento donado a Moscú por la parte venezolana, trabajó un equipo de especialistas encabezado por el escultor Jesús Manuel Suescún Quintero. La ceremonia terminó con la colocación de flores ante la estatua y la actuación de conjuntos musicales. Según algunos presentes, este lugar acogerá a partir de ahora muchos eventos de la comunidad venezolana en Rusia y atraerá tanto a moscovitas como a los turistas que visiten la capital. Gracias. Gracias. Gracias.